hola bienvenido de un nuevo vídeo hoy traigo zoológico de salvaje me voy a hacer una hábitat para cebras de gran timo común cuál es tu animal favorito ustedes amigos deja comentarios cuál gusta animal bueno comencemos y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno si te gustan vídeos no olvides, dale like y suscríbete y campana y comentarios y compartir para vídeo. Bueno adiós.